¡Vamos a seguir ganando de los soldados a los hijos de la luna! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a seguir ganando de los soldados! ¡Vamos a seguir ganando de los soldados! ¡Vamos a seguir ganando de los soldados! ¡Aquí vamos todas las pibes de semana! ¡Y venimos a disfrutar de esos baños! ¡Apete! ¡Que de esto no es un baño! ¡Vamos, polígrafo! ¡Sube! ¡Vamos, polígrafo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vaya! ¡Sube! ¡Sube! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, aplausos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Cienté pero no Our man쳐老4 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!